Feliz año nuevo a todos, espero que este 2021 nos permita poder por fin volver a juntarnos y jugar torneos de Smash, jugar torneo Fighter, poder compartir un poco más con todas las personas cercanas y esperemos que la vacuna lo permita luego. ¡Gracias por ver el juego! ¡Gracias! ¡Incantanigo llegué a eso! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! Voy a complicar la cosa No tenemos nada No tenemos nada ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Killing spree. Choose a talent. Gracias. Gracias. Chainsi PAC! No. UNAGH! Show no mercy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh, oh. EFE EQUIPO EFE ¡Cabón! No, vean, el caso que le culio Termino de fe de ser mi team. Termino de fe de ser. 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 Me gustó. Me gustó. Pero... Me gustó. Me gustó. Me gustó.